y chicos cómo están estamos aquí en nuestro primer tutorial para saber y aprender cómo hacer los textos cartoon para ello vamos a necesitar las aplicaciones de foto editor y pc touch y bueno un pack de fuentes también lo vamos a necesitar y creatividad entonces vamos a empezar en foto editor y le vamos a dar en nuevo ya que se nos haya creado esto le vamos a dar medidas de 1280 x 720 y aquí donde dice gato 00 fff le vamos a bajar va a estar la capacidad a todo lo que da entonces se le vamos a bajar a todo hasta que diga 0 y le damos en ok le volvemos a dar en ok y le deslizamos hacia la derecha hasta que diga texto imagen le damos en el más estamos en un texto donde están las dos tres y aquí vamos a poner alguna fuente voy a dejar un pack de fuentes en la descripción que es el que usó yo espero poderlos poner y como yo uso la la fuente de raider cruzander y tal y bueno vamos aquí por ejemplo yo me criamos crazy entonces le ponemos crazy entonces aquí le damos en aplicar vamos en aplicar lo hacemos un poco grande y lo tratamos de poner en medios según nuestra imaginación quedamos en la palomita y le damos en este tipo si fuéramos a descargar y aquí les va a aparecer en jpg muy importante es que le den el png para que se los agregue sin fondo y sólo sea el texto le dan en guardar como y aquí lo guardan le dan ok yo no lo voy a dar en ok porque ya tengo el texto entonces ahora pasamos bien chicos ya estamos en pc touch entonces yo les recomiendo que se creen aquí en donde están la de la lista en donde dice crear carpeta y le agregan un título que no sé textos títulos o así y entonces le dan en la carpeta y le dan en esta de la galería y un más y aquí le dan en documento en blanco en la anchura le vamos a poner un mil doscientos ochenta mil doscientos ochenta y en altura un setecientos veinte ahora le damos en ok ahora lo que vamos a hacer primero es capa de le vamos a dar en estas como cuadritos en estos como cuadritos con un más le damos en el más y le damos capa de fotografía biblioteca de fotografía y le damos en galería ahora nos va a mandar a nuestra galería y vamos a ir a donde se les haya guardado el texto en mi caso es sd card cero puede ser que les diga foto editor también y aquí vamos a agregar nuestro texto por ejemplo yo crazy y lo tengo y yo les aconsejo que lo agranden un poquito para que vean qué es lo que están trabajando entonces ahí el otro el formos en el listo ahora vamos a duplicar la capa le damos en el signo de más vamos duplicar capa y ahora nos vemos a fx que está aquí arriba y le damos en bíceps ahora aquí en desenfocar muy importante en lo que yo estoy haciendo le damos en desenfocar un 26 26 para que les aparezca esto de los números le dan en el cuadrito donde está el número 26 le dan que desaparecen los números aquí le vamos a dar un ángulo de 40 le damos al ángulo de 40 aquí 41 40 39 maldita sea se me mueve 43 41 40 a mí me gusta dejar las cosas como son 40 y la distancia le vamos a poner un 8 vamos aquí le ponemos un 8 bien y le damos en la plomita esto lo volvemos a repetir otras dos veces fx bisel palomita x bisel y palomita bien ahora le damos en fx y volvemos a repetir los mismos pasos le damos en bíceps bisel pero ahora con un ángulo de 90 con estas una con esta es 2 y con esta es 3 bien ahora volvemos a repetir los pasos pero con un ángulo de 130 131 131 a ver 130 130 a ver 130 bueno 129 130 es lo mismo le damos con estas una con estas dos y con esta es 3 bien ahora vamos una vez hecho esto nos vamos a fx nos vamos a donde dice a donde dice foto y le damos en aspecto hdr le damos ahí le damos un 75% ahora nos vamos a luz fx en fx y le damos al lado un luz suave y también le damos un 75% ahora ya casi terminamos nos vamos a fx nos vamos a donde dice artístico y le damos en donde dice cómic y ya que le damos ahí le damos en colores al máximo que es 30 intensidad a ver 30 30 intensidad le damos a un 10 le damos a un 10 y en bordes le damos a todo a 100 y esto hará ya ven que se hagan como a ver esperen unos bordecitos aquí miren se ven como que levantaditos y ya ese es el texto chidori entonces aquí ya le damos en la palomita y ahora le damos en estas dos capitas y le damos aquí en estas como dos capitas que aparecen al lado del más y le damos en modo de fusión aquí donde está normal donde dice normal dice modo de fusión le damos en un modo de multiplicar y le podemos bajar ahora la opacidad miren le podemos bajar la opacidad yo se la voy a bajar a un 50% no me gusta que se vea tan borrosa bueno se la voy a bajar a un 45% por ahí así ustedes ahí vean como se vean como se ve mejor el texto entonces ahora le damos aquí al lado del botecito de basura le damos ahí y le damos en combinar abajo de ahí vamos al signo de más le damos en duplicar capa y le damos la bajamos le damos en hecho ya que la hayamos bajado y ahora le damos en esta como y rara le damos en relleno y trazo donde dice tipo le damos un tipo de trazo color le ponemos un color negro negro y le ponemos una anchura de un 15 a ver como se ve si un 15 está bien se ve bueno un 17 a ver se ve mejor le damos una anchura de un 17 y le damos aceptar si ustedes le quieren poner otro color solo le ponen relleno y trazo de nuevo y le ponen le cambian el color y por ejemplo no sé le quieren poner un azul le suben esto de saturación esto de aquí le suben saturación al 100 brillo al 100 y ya les aparecerán los colores ahora le ponemos en donde está el azul por ejemplo ahí y le damos en la palomita bueno no esperen le damos una anchura y a mí me gusta aquí ponerles una anchura de un 2 para que no se vea tan grande también a ver un 2 bueno un 5 a ver un 5 se ve bien listo ahora se van a la capa de arriba le daré en como las dos capitas y le dan en combinar abajo después pueden rellenar los los espacios que les quedaron ahí haciendo de duplicar capa bueno no le dan en este de atrás si se equivocan y le dan en capa vacía la ponen por debajo y con esta opción está aquí que es el pincel lo escogen de color negro y rayan aquí atrás rayan atrás y la van editando aquí el texto ya ven se le va haciendo espero me equivoqué listo le dan le van este rellenando los espacios en los que se veían en los que no se veía nada y bueno ya que hayan terminado le dan en la capa de arriba le dan en el signo de más no en las dos capitas le dan aquí combinar abajo y listo ya ya tendrían su texto cartoon ya solo le dan en esta parte a ver esperen le dan en hecho guardar y ven les quedan en la carpeta de textos entonces le dan en esta parte que dice aquí en esta como flechita y le dan en guardar en galería le dan ojo aquí le tienen que dar en png para que les quede sin fondo el texto entonces le dan en png y le dan le seleccionan la imagen y le dan en ok y aquí no la guardo porque en mi caso ya tengo mi texto personalizado que vendría siendo este que está acá estos dos que están aquí entonces pues ya no les doy y eso sería todo chicos suscríbanse al canal por favor y si quieren más videos de estos háganmelo saber en los comentarios y les dejaré el pack GFX en la descripción y si quieren un pack GFX en la descripción y si quieren un pack GFX para sus diseños que los packs GFX son de los efectos como los rayos y todo eso pues háganmelo saber en la descripción y pues bueno este es nuestro primer tutorial y vamos por más y vamos a seguir apoyando este canal y pues bueno nos vemos en la próxima chicos y adiós